¿Qué vale más en una liada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más sin razón desorientada? ¿O esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la seratriz de el camino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más? Si me sentiste ya perdida o que me dejes una herida ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo Nada con tus labios nocturnos y tus caricias ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más? Si me sentiste ya perdida o que me dejes una herida ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Si me sentiste ya perdida o que me dejes una herida ¿Qué vale más? Nada con tus labios nocturnos y tus caricias Nada con tus labios nocturnos y tus caricias Nada con tus labios nocturnos y tus caricias ¿Qué vale más? Nada con tus labios nocturnos y tus caricias ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Si me sentiste ya perdida o que me dejes una herida ¡Gracias!